No, no vengas todavía, buen señor de compasión Mira las almas, que hoy en día no tienen salvación Mira las almas, no vengas todavía, mira las señor Tu voluntad haré, tu bien lo sabes Yo solo quiero el bien, de aquel perdido Mira las almas, que no han creído, que tengan sanación Mira las almas, no vengas todavía, salva la señor Y si tienes que venir, y no hay más que esperar Ven señor que te esperamos, ven señor no tardes más Ven señor que te esperamos, ven señor no tardes más Ven a la hora que te creas, porque eso es lo mejor Más te rogamos, y te imploramos, vení sobre el corazón Y antes que vengas, señor mira las almas, salva la señor Y antes que vengas, vení sobre el corazón Y hasta ellas, hablarles de tu amor Y de tu gracia Y que se salve, y que te salve, y que te alabe Bendito Redentor Que se prepare, y que entramos juntos Vengo el salvador Y si tienes que venir, y no hay más que esperar Ven señor que te esperamos, ven señor no tardes más Ven señor que te esperamos, ven señor no tardes más Ven señor, ven señor no tardes más Gracias.